¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie que hemos estado programando en el canal, en este caso estamos... ¡LAVAMOS! ¡Enether! ¡Hola! Más conocido como la abuela y el programador ¿Está bien? Ahí estamos ¿Y cómo se llama la serie? ¿Cómo se llama esto? ¡KarmaCity! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Felicidades! Yo recién acabo de entrar, chicos, no sé qué hicieron estos dos locos ¿En qué versión estamos de Minecraft? Estamos en la 1.2 y 2.2 Ahí tienen las coordenadas del spawn, CPU ¡Hala, me van lindo los FPS! Pero lo que es la memoria del computador está un poquito... ¡SAFA! Vale, cuéntenme qué hacemos acá... ¿Cómo es esto? ¿Qué comemos? ¿Qué rompemos? ¿Dejen de pegarse? ¡Se van a matar! ¡Se van a matar! ¡Hala! Vamos a hacer esto en una serie de survival y ya... Para empezar está lindo el spawn, eh... Tenemos plugins... ¿Puede ser? Ya... Tenemos... ¿Qué más? Normas... Próximamente algo... Ahí próximamente va a haber algo que la voz no sabe... Soler Nader y yo sabemos... Siendo que yo soy el administrador del servidor... Y aquí... Vale, ¿quiénes van a subir videos de esta serie? Oh... Y... De pronto yo... O sea... Todavía no está confirmado pero... Eso... Y la voz... Y la voz... Y la voz... Eso... Yo creo que subiré... Creo que subiré... No sé... Eso sí... Activo... Activo... El capítulo semipiloto que nunca saldrá la luz de esto... En el cual hemos visto... Eh... Mucha muerte de vacas... Y... Figuras... Aquí estoy yo... Figuras genitales... Seguimos sacándolo... Y... Eh... Nada... Esto es la continuación básicamente de Conquistadores del Oro con un nuevo amigo... Eh... Para lo que se preguntaban que recién vinimos de un directo... Así que tienen más o menos una idea de cuando estamos grabando esto... Tarde... Pero... Más allá de eso... Eh... Ah... Verdad... Si... Acá... Ya no le estamos comiendo con patatas... Eh... Básicamente... No me sale un pico... ¿Por qué me sale en vez de un pico...? ¿Puedo preguntar que tocaron? ¿Qué dejaron? ¡Hola! No... No sé... Un error... Vale... Cuando vean el capítulo lo entenderán... Eh... Bueno... Que... Básicamente... La serie va de conquistar logros... Y hacer lo que se hace en un Minecraft normal... Más... Cosa que yo adere de Preston... Que tengo muchísimas ganas... Y hay cosas que tú no sabes aún... Es lo único que digo... Vale... Sí... Eso que... Si ustedes recuerdan para los que sean veteranos en el canal... Siempre quise decir eso... Tratarlos ustedes de viejos en vez de que me traten a mí de viejo... El otro día... Jeropa... Y me decían otra cosita también bastante interesante... ¡Eh! La madera que a mí me gustó... ¡Eh! Cuenta que te... Cuenta que te... Cuenta que te... Cuenta que te puse a quedar yo en una... Chicos... Eh... El primero que muere en esta serie... Eh... Vamos a ponerme un reto, ¿vale? Vale... El primero que muere en esta serie... Tiene que hacer las... Eh... Sin matarnos entre nosotros, ¿eh? Que en esta serie no nos podemos matar... Si no... Hay... Prisión... O calabozo... Que después veré... Lo hablaré con ellos... ¡Ahí! ¡Ahí? Bueno... Muy bien... Eh... El primero que muere en esta serie... Tiene que hacer una escultura de lana... Eh... De la cara de cada uno de nosotros... De las skins que llevamos en ese momento... O las que decidimos... ¿Qué te parece? Vale... Muy bien... No, no, no... Si... Yo me... Es mi primer Caramar... Que... ¿Saben chicos? Que yo llevo las de perder en eso... Porque... Suelo morirme de hambre en las series... En los primeros capítulos, aparte... Como que los primeros... Lo peor la... La... La diferencia es que digamos... Yo... Nunca moría... Casi siempre en la serie de la MOB... Pero era en mi tiempo cuando era pro... Ahora no soy nada... Casi... Y entonces... A ver quién muere el primero... Si, además... Eh... Cada uno de los 1.2, no, lo seguimos teniendo en cooldown Si, eso esta bueno Chicos, que les parece si vamos... Primero, alguien puede hacerse... ¿Saben cuáles son las coordenadas del spawn? No importa... Un huelo huelo O sea, no importa las coordenadas, igualmente vas a aparecer en el spawn Ah, porque le damos barra spawn Tienes barra back también Y también tengo... barra chorizo Si, porque tengo que comer todos los días Madre mía... No, eso es barra morcija, Feri Ah, tú también Viene la primera muerte, se viene, se huele ¿Cómo? Che, chicos, hablando en serio, muy buena zona, eh De gratis No, mejor me voy, creo que ya voy a morir Chicos, y si vamos elegiendo una zona donde vivir antes de que caiga la nave La noche, que por cierto, el día Le voy a poner nubes ¿Saben qué voy a hacer? Me la voy a jugar Le voy a poner nubes en Minecraft Ah, por cierto La skin que estoy usando Es esta Pero posiblemente Vaya cambiando de skin Día sí, día no En el Minecraft Hasta que encuentre una que me mole y le mole a ellos Esta le gustó, por lo menos La anterior a esta Y posiblemente usemos la... Algunos se notó los nombres que... De las skins que vimos En realidad tendrías que notarlas tú Me la acabo de comer Aquí hay un desierto, ¿no? Chicos, eh... ¿Dónde están? Yo en el desierto Matando ovejas Bueno, podríamos quedarnos juntos Aunque sea los primeros Una oveja rota Por cierto, le voy a meter... Es que veo un desierto y quiero buscar una dungeon de estas Le voy a poner todas las partículas, me la voy a jugar Y voy a ponerle... Por cierto, quiero mirar eso de las partículas, ¿no? Le quiero meter nubes al juego Eso te vas... Ah... Yo te digo Opciones, gráficos y detalles Yo, yo me voy a poner... Yo tengo el Optifine puesto Pero algo raro está pasando O de Tiles, algo así Debo de tener metido el Optifine de otra versión ¡Hola! ¡Ay, quiero romper algo! ¡Quiero romperlo! ¡Quiero romperlo! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Qué feliz que soy! ¡Gracias, chicos, por este regalo! Aunque ustedes no sepan de qué estoy hablando ¿Sabes no que lo estoy viendo, no? ¿Qué cosa? ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¡Vamos a tirarlo! ¡Vamos a tirarlo! Por cierto, esta es la skin de... Haru Haru ¿Puedo preguntar de qué es la E? Eh, de... ¡Por cierto! ¿Las reglas de la serie cuáles son? ¿Qué es la serie? La Moff Construiremos... A explotar casas A explotar casas Y el que rompe... No matar a los otros El que robe puede ser... Y el que rompe vuelve... No, el que rompe vuelve a construirlo... Lo que hay año Exacto... Dale, 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 dale Ay, llenamos... ¡Tú pedes! ¡Quíramelo arriba! Por los creepers... ¿Qué estás haciendo tú exactamente? ¡Ah, vale! ¡Uy! Esmeraldas... ¿Estás seguro? Carre podrida... ¿Y la polvora? ¡Yo estoy bien encima! ¡Hola, manzuna de noche! ¿El aso? ¡Uy! ¡Este era! ¡Sí, era este! ¡Uy, joder! ¡Vale! ¡Ah, la armadura de caballo! ¡Mazanas! ¡No te has muerto! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Lito de corazón... Y me quito... ¡Ya va, mamá! Eh... Necesito piedra... La danción... La danción está buena Acá hay piedra ¿Dansion? Piedra, piedra La... La danción del desierto... Encontré una... Sería... Sería bueno que nos invite, ¿sabes? Así, de vez en cuando... Ah, para que esté grabando... Sí... Eneder... ¿Por qué viene esa...? ¿De cuánto los arbustos estos secos dan palos? No te explotó Qué broma Mira, pues, no sabía No... ¡Oh! Tengo la TNT Eneder, eh... La duda... ¿Dónde estás? De la duda... La... Ante la duda, la más... La más linda Eso... Es que... La más guapetona Eh... No, qué barra... Barra TP... TPEAN... Parece ser... TPEAN... TPEAN... TAMPOCO... Vale... Quitáselo, Feri... Ay... Que... Me... 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 Me suena bastante... Sistemático... Lo que va a pasar aquí... ¿Y cuál es la... DASHO en el medio? Eh... Está por allá... El fondo... Menudo la gaso me acabo de pegar, debe ser por las partículas que estás agregando tú. Voy a agarrar un poquito de piedra, si no les importa, antes de irme a la dungeon. Eh, progreso realizado. Montaste un caballo. Escucharon eso de que para montar un caballo hay que ser primero bueno... Bueno, por cierto, eso es un logro. Lo del caballo. Sí, pero me imagino que... Snyder ha conseguido un progreso. Mejora amigos para siempre. Pero eso es también un animal. ¿Por qué? Creo que es solo un caballo. No, no, también un animal me parece. Ah, ahorita lo pruebo que tengo huesos en el tiempo. Yo, si ustedes me lo permiten, me voy a hacer un agujero en una montaña y me voy a meter adentro de la montaña. Hola, se está haciendo de noche. Tengo cama, porque esto es tan difícil, ¿no? Sí. Bueno. Tan difícil, ¿no? Sí. Es que yo sigo con mi reglamento de no jugar nunca una serie fácil. Es esto por las especificaciones del Nether que nunca jugar una serie que le rompa el estigma. Bueno, ¿dónde están? No sé, tú me dejaste solo. Me quedé esperando hasta acá donde el caballo. Vente. Y te esperan acá y yo. En las orillas de tu mundo verás una montaña. Estoy en la montaña. Necesito comer. Yo también, ¿sabes? Por eso me vine a la montaña. Me voy a poner idea. A usted le falta comida mientras camino. A mí me está sobrando. No, yo ya me voy a estar cocinando en breves. A mí me sobra, pero carne podría. A mí me sobra lo que vienen siendo huevos. Eh, digo, uf, sí, comida. No huevos. ¿Alguna no tiene cama? Yo me voy a hacer una en breves. Porque si no tiene, que me diga si yo la hago. Porque acá tengo lana a mano. Hazme, hazme ahora, por favor. Por frente. Ay, Dios mío, que me van a matar. El pez. Yo me hice la cama. Conseguí un logro. No, una nueva receta de libro de recetas. ¿Por qué no me dejan? Le di... ¿Qué? ¿Supé? No. Bueno, eh, Nether no tiene que hacer... Todo por intentar, porque tú me quitaste lo pe... Peri. ¿Qué lo tiene? ¿Qué lo tiene? ¿Qué lo tiene? ¿Qué lo tiene? ¿Qué lo tiene en ti? Tiene que hacer de 8... No, 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 eso no es justo. No, 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 eso no es justo. Bueno, 16 por 16, eh... Peri, Peri sube a perder mis cosas. Sube a perder mis cosas. ¡Ay, Dios mío! ¿Puedo robar? No, si me te pegas al spawn. Ah, entonces te refiero. Jódete, jaja. Mira. Mira, el logro dulce sueños. ¿Están durmiendo? Se duerme. Se duerme. Ahí está. Ya es nero, se duro del juego. Espera, se duro. Es nero, conectate y te doy una cama. ¿Ya? ¿Están durmiendo? Sí, espera. No, para que te doy una cama. Duerme, Peri. No, nada. Para, para, para. Que me estoy refugiándome en alta casita que a mí. A ver. Eh, la pala. Las capas. La cerra. Las morturas, digo. Y, eh, el pico. Vale, tengo el carne de todos los animales. Listo. Ahí está. Muy bien, Peri. No. Yo tengo ya el gordero cocinado y me estoy haciendo herramientas de piedra. Juja. 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 Hablando de cosas interesantes y de proverbios de anime, que ustedes no sabrán de qué era eso, pero bueno. Eh, ¿qué les pareció la radio? ¿Les gustó? Sí. A mí sí. ¿Es nether? Sí. Bueno. Para la próxima, ¿a quién les gustaría traer? ¿A alguien a quien quieran traer? ¿O se imaginan a alguien con buena voz, por favor? ¿Qué? ¿Andrion? ¿Quién es Andrion? ¿Quién es Andrion? Andrion. ¿Y quién es Andrion? ¿Y quién es Andrion? El de la esquina azul. Voz de niño. El que a la madre le pegaba. Exacto. Ahorita, ¿quién es ese, eh? Sí, 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 justamente. ¿De qué estamos hablando exactamente? Lo sabía, macho. Star. Eh, ah, eso. Ese era el otro nombre. Pero, lo están diciendo como chiste, ¿no? Sigue diciendo como loquendo, boludo, como loquendo. Menos mal, pero bueno. Nos sale cada rato ahora ahí escribiendo una frase y... Si sabes que para hacer la voz de loquendo tienes que escribir y todo eso, ¿no? Sí, ya sé, pero como... A ustedes no les... Después les voy a hacer un par de preguntas. Quiero que me contesten con la verdad, la verdad, y solamente la verdad. Sí. Nunca la basta. Eh... Nunca la basta. Qué suerte que fue el segundo morir, ¿eh? No, no, a mí no me jodas. Cabrones. Eh, ¿cómo era para ir al punto donde morí? ¿Hola? Barrabaco. Barrabaco, pero como le quitaste... Y si no te funciona, te jodí. Menos mal. Eh, y creo que tengo todas mis cosas, ¿eh? Porque caí en un agujero. De nether, ¿eh? Eso no somos... Eh, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? Puto caballo con este medisquito. No, es que estoy cocinando por eso. Bueno, creo que encontré un lugar para vivir, ¿eh? A ver... ¿Quién quiere montaña y quién quiere planice? Y quién quiere planice. Yo quiero lava. 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 Yo quiero lava que estabas aquí. Sí, corre, te mato. Corre, corre. Corre. Sí, yo corre. Que soy mi terreno, que soy mi terreno, eh, weecho. Eh, 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 eh. Dale, luna. Todo. Madre. Espera, espera, espera. Qué macho. Es cosa de esa palicia. Eh, voy a tener un otro. Ahí está. No, no es justo. Bueno, la mía es esta que está acá arriba. Todo grande y potente. Venoso. Eh, digo, ¿qué? Sí, me encanta cómo se esa. Oh, no. Ay, ay, qué gracias. Ay, ay, qué gracias. ¿Qué pasó? Habría que poner un contador de muertes al costado. No. Sí, se puede hacer. Luego lo hago, quiero. Dale. Eh, miralos. Tú quieres ya empezar mal en la serie conmigo, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿me puede llevar a su lugar? Eh, sin, sin, sin muerte. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Qué cabrones. Eh, ¿a qué no vale matar NPCs con el nombre de un jugador, eh? Qué cabrones. Yo todavía, todavía me acuerdo que entramos en el servidor y aparecieron 25 la siguiente vez. Eh, una pregunta. Terreno de Peri, ¿cuál es? Este. El que está encima de la lado. No, va a construirse la casa exactamente encima de la lado. Verga. Y toda esta planicia, toda esta planicia hace miedo. ¿Te vas o te doy mi espada? Verga. 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 Tranquilo, chaval, tranquilo. Esta, esta de aquí. Ah, no sé si... Peri, ¿tú qué dices? Montaña-sabana o montaña-bosque? Montaña-sabana, el mejor. Listo, me tiro las manos. Listo. Bien hecho. Felicidades. Muchas gracias por el honor. Ahora me lo quiero. Y sí. Si te lo di como regalo, como son de paz, para que no me molieras a palos. Lo normal. Lo normal. Tío, macho, yo me voy caminando por ahí unos 4.000, 5.000, 10.000 bloques. ¿Por qué? Vas a hacerme la casa. ¿Y por qué? Que me gusta lejitos. Y elige el otro. Ah, lo de huesos. La otra montaña. A ver, tenemos dos montañas y un lago de lava en el medio. Bueno, un lobito, dos lobitos. Quiero tres. ¿Usted está jugando mucho? Ah, chicos, espacio patrocinado por... Eh, miren, tengo vista el spawn desde aquí. Y tres lobitos. Que esto no es una montaña. Por cierto. Esto... No sé cuál es, pero... Este va a ser... Este va a ser... Este va a ser... Mi casa. Es el macho. Yo quiero un terreno plano, pero no encuentro ninguno. Otro lobo, me lo llevo. Chicos, el Nether está... Estudiando para convertirse en caballo. El antiponente donde... Bueno. Algo de caballo ya tiene. Por cierto. Y tú eres mola. Y yo que te digo. Gra... Uff. Yo no estaba hablando de eso. Estaba hablando de tu cabeza. Pero bueno. Si tú me... Si tú me la das. Una duda hacia en baile. Donde lawn nuestro nuestro. Que hacía en baile. угה. No hacia abajo. Ya, Bar jun. No hacia abajo. Jニerora. Venda... Sí, estará. No la verdad. Si está, pero no lo veo. Estoy en tu casa. ¿Qué casa? En el lugar donde vas a estar tu casa No te veo Y subí la montaña, subí O no sé dónde estás Che, me encanta cómo se habla en estos meses Subí la montaña, qué montaña Viste que hay un... Mira, la mano, la mano, la mano, la mano, subí, subí Seguí derecho Seguí derecho por ahí Sí, ahora mira para atrás Mira, mira para atrás Che, macho, ¿una mina en serio? Es un poquito para atrás, para el izquierdo Que ahora no te puedo ver Lo miramos, fue Eres tú Estaba acá Ahí están milonetes Yo de repente veo lo que se rompe Tu copo flauta Uy, por fin ovejas ¿Tú dónde estás? Yo, viendome lejos ¿Por qué es tan lejos? ¿Qué pasó, Peri? ¡Ah! ¡Eso era! ¡Echen paja, que voy! ¿Qué? Nada El chiste es solo para entender Si me tiro, me mato, ¿no? Sí Todo depende si caes en alguno En la van, voy a caer, creo ¿Qué? Eso es lo malo de tener lobos Que con una rafaguita esta de la espada Los estoy matando poco a poco Tengo calabaza ¿Qué nombre le pongo a mi muñeco? Roberto ¿Dónde lo podría matar? Vale Roberto A ver, el que te dejo el culo abierto ¡Exacto! Vale Le pongo esto aquí Aquí Yo creo que Peri lo hizo con esa intención Listo No, tendré que hacer Hacer Alfredo Bueno, mejor lo que son los chistes Lo vamos dejando para los expertos Ahí está Qué lindo que quedó Después le voy a cambiar la mano Me cago en el minicón viento Lo minicón viento Eh, ya hice lo más importante de la serie, eh Una tontería grande como una casa Che, de un hachazo mato en una oveja, que genial Eh, set home Vale Me voy yendo a una mina ¿Qué me acompaña? ¿Tú estoy en una mina? No te hagas la casa muy lejos ¿Por qué? Después No Vamos a Es que no quiero No quiero tener conflictos Quiero ser pacifista en esta serie Vamos, quiero venir a mi mina Te va a gustar mucho Por eso la quiero Eh, eh ¿Cuál es la que vi yo recién? Si es eso Sí, sí, pero En vez de TPA En vez de TPA Porque estoy en un lugar Que te va a gustar Che, ¿por qué los cerdos? Dos golpes y Y Sé que son muy chistes Pero no pasa tanto ¿Qué hacemos en Edna? ¿Qué vamos a seguir? Acá Acá ya Ah, listo Toma por saco Eh La opinión de Snedder, Perry, eh El pasajista No está haciendo nada malo Perry ya le está diciendo Donde no hayan encontrado oro Me la van a pagar Uy, bueno, bueno Bueno, vamos a lo de Perry Me parece ¿Por qué dices, eh? Ah, ya entendí Perry, ¿me puedo hacerte para ti? Venga Venga TPA Estoy viendo cómo están matando gente Eh, no me vas a aparecer porque Ase hay un esteleto y tengo para que matarlo Pero venga, para que hacíame Tampas No, vamos a ver Hay un esteleto y me voy a ir un estetico Chambón Acá Tiene Xantorcha Poco Tiene Xantorcha Tiene Xantorcha ¡Mira el nido del diamante! Saben que un día este cabezón le dije ¡Mira el nido del diamante! ¡Ni una antorcha! Se tiró a lo loco ¿Ahí abajo abajo? Sí ahí, acá me vi ¿Tienen las camas en sus inventarios? Acá no ven, acá Me ponen una bola que te cagas Baja el nido del diamante Sí, sí, tengo la cama Tengo para hacer camas Pero tengo para hacer camas, tengo muchas Tengo un mundo... Ah, sí tengo mi cama acá Le está pasando recio Peri No, aquí hay un spawn Seguro, ¿sabes? Yo puedo dormir, no tengo nada de peligro Uy, 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 vamos de aquí Peri ¿Dónde me trajiste Peri? Adiós Bueno, sí Sí, eh, vendida Yo me había olvidado de esta parte Joder No, no Déjalo, amigo Por favor Ahí está Ahí está Ahora sí, subamos No, 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 venía No, no, venía No, no, venía No, no, venía Tengo una idea, tengo una idea No, no, venía Y con esto En el momento No, en este momento como que no podemos hacer Joder Yo por eso no me tiré a mansalva No, no, el problema Es que creo que hay un spawn de Mira, voy a coger un poquito de hierro Antes de que vengan los tipos estos ¿De dónde está la madre? Justo delante, tuyo vamos a hacer un punto de vista de un montón apelio para todo por acusar mi carnet por si por el que pasa el trial lag pero hay un trial lag también, osea el típico trial lag que hay en un barrio rafa garrafa garrafa joder que le pasa a esta gente es que yo me voy a hacer una mini que encendidos que están estos tipos macho, me comí cuatro flechazos de nada y me voy a tapar con bloques que lo que los voy a quitar pero y eso macho, cuantos hay? macho los veo los tags allá ahí como y eso de ahí atrás de eso, ¿no, hermano? voy a quitar este bloc que chicos se pueden ir a dormir yo estoy dormido, yo ya, no digo nada más mi amigo, la mano, no me lo toca, a mí no gracias, gracias a todos, de nada la radio baby, terminada listo, vení ahora que me cuesta la locura joder 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 si, yo no habrás puesto un lugar por donde pueden ir a subir, ¿no? creo que sí ah, si es chico tenés carbón, ¿no? eh, bueno tenés carbón, tenés carbón, tenés carbón este es el boquitón tengo un poquito de mierda en el inventario tenemos un poquito de esqueletos en el caçópa marco, ay, ay, wa, af ¿no han dormido? no me dejan, ve de spawn set, me dice no, pero, si ya es de día, ¿no? si ya es de día, ¿no? es por dios de los mamas y toda la noche nos la pasamos en vela, Perry y estoy de lo más fresco así que chicas si quieren venir a probar tengo muchos nutrientes para ustedes por la tontía porque eso nos vamos a hacer una espada de diamante que crea, hacha o espada de diamante? yo voy a meter ahí el roti heeeh, hacha ok, entonces che, como que hay mucho musera hoy, ¿no? si a ver, eh, ustedes están encima de mí ya eh, ¿qué hace vuelo hecho? yo estoy arriba de ustedes, encima de la mina o salvo periódico tiene una espada de piedra no, eso se te metió por el tirado ¿cómo? ¿dónde estás? está arriba de nuevo ¿no me merece el tag? ahorita me te pedo si estoy cocinando los carros, no voy a morir un hombre vale, tengo agarrate tú eh eh, vamos a esperar que se te haga todo ese hierro y te haces armadura, una parte de armadura de hierro y me he hecho yo poner comida corrisan torches y si acaso voy a preparar la agujera espere, mira espera, espera, necesito hierro para hacerme un pico de hierro y de ahí picar el oro coño, me hice este y cuatro torches, no me he hecho eso, no me he hecho eso, no me he hecho es trabajo rápida que estamos de la galáctica que necesita un modo de la luz del espacio ¿por qué abajo una mina? no va, hace armadura hace parte del mundo cuando peo mira, me dieron un cloro che, eh, con dos de polvo hueso esto crecerá no eh bueno, lo dejé cerca eh me llevo un poco de esto y esto me va a dar para unas gotas sí no, espera, pero esperate y conseguíse el costo eh pero no, no, no el lugar más importante para un hombre es el de Vortmenberg después sigue el siguen los pies Humanidades EEhh, Nidae, por favor si puede pegarle con algo, pégale ah, no, si tú estás ahí m, me imagine que… ah, vale... yo estaba hablando con esto yo queria algo mismo Lo que acabo de hacer fue lo más deprimente que he hecho en mi vida, ¿eh? Y un palo, mira. What the fuck, esta bruja. Uy, hierro. Eh... ¿Alguno tiene antorchas? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Pero y tiene escudo, yo no? ¡Oh! Estoy lejos, voy, 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 voy. Estoy salvador de vida. Che macho. Hoy servo vida. No es hierrónico. Che macho, ¿eh? ¿Por qué tienen tantos logros ustedes? En un momentico. Porque no doy envidia a lo del caballo. Hola, hay un creeper. Solo que me aburrí y empezó a jugar. Hola, Redstone. Eh, sí, pica. Cuidado, cuidado con el creeper. Voy a hacer un hondo industrial de res. Me voy a quedar acá yo. Por cierto, ¿a ustedes no les da un logro por poder hacer o una nueva receta cuando hacen bloque de carbón? ¿Tienen para hacer bloque de carbón? No. No. Ahora, la duda... No pasa nada. ¿Qué? Creo que Peri está sufriendo. Yo creo que escluso y escucho una explosión. ¿Escluso? ¿Qué es eso? Sí. Miro para abajo a la parte de los chats, ¿sabes? Es instintivo. Uy, Peri, Peri, Peri. Te bajo uno. Me salva. No, ya tengo. Yo te guardo, te guardo, te guardo. No, 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 no. Tranquilo. Tranquilizate. Uy, caes que lo van a matar. Ve, ve. Voy, uy. Voy para allá. Hola, mis compañeros. Yo protejo mis compañeros. No, nada más. Uy. No es el mejor lugar donde estuvieron. Ahí, ahí. Entré todo eso. No tienen... Ustedes no son el par más ubicado de la historia, ¿no? Claro. ¿Alguien sabe dónde está la subida? Aquí voy a hacer algo medio inteligente. No, nada más. Vale. ¿Cómo te pasaste un esqueleto, la mod? Espera, espera, Peri, 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 Peri. Vale. Supuestamente, vale. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tengo un dar preso. Tengo un dar preso. Un... Dos. Y tres. Listo. Me estoy cargando así un pilón Eh, tengo un enderpearl Yo tengo diamante Estuve en nivel 2 No, se nota en el chat, tranquilos Todo amor, ¿no? Che, ¿quién eres que decía, parce? Ah, sí Los colombianos dicen, parce ¿Qué es, parce? Eh, compas Amigo Yo estoy muy mal sentado ¡Uy! Se nos fue el tiempo Eh, pero que antes de despedirnos Vamos a mandar a la araña Y seguimos en el siguiente capítulo Ahí está, muy bien Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho Este nuevo episodio, nueva serie Y nuevo entretenimiento que les hemos sobrado Para ustedes de la mano de Haru De nether Y la más Eh, dejen su like Compartan y suscríbanse Para los que no estén suscritos Y activen la madrefuck campanita Para que nether Siga creciendo como un niño bueno Así que nada chicos Gracias, un saludo Hasta la próxima ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! Gracias.